O sea, esto no es un problema del fondo. En el artículo 4 del 2005, ya el fondo decía que en el 2010 la deuda de Grecia era impagable. En el 2005, no son tan importantes los artículos 4 que nosotros nos negamos a que se nos haga. Mire, obviamente en un contexto recesivo, el programa griego de mejorar 10 puntos, su déficit primario, disminuir en 10 puntos de 13, 6 a 3, es muy difícil de cumplir. Y obviamente, mi particular intervención es, yo creo que se le está exigiendo a Grecia algo que Grecia no puede cumplir, por malestares sociales y por... Pero sabemos cuál es esto. En la primera verificación trimestral, griegos y argentinos, que son muy parecidos a nosotros, decimos el parlamento, los piqueteros, conflicto social. En la segunda verificación trimestral y hay el desembolso. La segunda decimos, mire, no se pudo... O sea, el grado de exigencia sobre el cumplimiento inexorable del ajuste fiscal va a ir incrementándose a lo largo del tiempo. Por ahora, aún incumpliendo esas metas de muy difícil cumplimiento, es muy difícil que los desembolsos de 110 mil millones prometidos de euros no se realicen por lo menos durante el año 2010. Es obvio que Grecia tiene por delante varios años sin crecimiento y es muy poco probable que Grecia pueda estabilizar su actual deuda sobre PBI en 120%, en menos de 150%. Pero también es cierto que con esos números nadie en el mundo lo iba a prestar. Así que este salvataje es para sustituir a los inversores privados. Me imagino que mucha gente se debe preguntar esta noche, yo mismo me lo pregunto, ¿cómo puede ser que finalmente un país como Grecia, que representa un pequeño porcentaje de PBI, que es un país obviamente periférico, donde no es ni Francia, ni es Alemania, ni es Inglaterra, ni es España, ni Italia, obviamente, pueda finalmente con su perspectiva de default y su situación fiscal tan dramática, afectar a todo el mundo? Bueno, de la misma manera que la crisis subprime en julio del 2007, todo el mundo decía la crisis del no pago de aquellos individuos que habían tomado el 100% de la casa prestada, estaba encapsulada, bueno, es las interrelaciones del sistema financiero, o sea, hoy los bancos europeos tienen un poco más de 220.000 millones de euros de deuda griega, de deuda irlandesa y de deuda portuguesa, o sea, el incumplimiento de esa deuda produce una pérdida patrimonial importante que puede gatillar una salida de depósitos porque la gente que deposita en los bancos, o sea, la estabilidad del sistema financiero europeo está en riesgo por Grecia. La pregunta es, ¿le damos la plata y vemos cómo va su ajuste fiscal o utilizamos la plata para reestructurar la deuda y que toda la deuda de Grecia se pague a 10 años con la tasa de interés alemana? Lo que hizo la comunidad es darle tiempo a Grecia para poder controlar los efectos que Grecia tiene en el resto del sistema bancario. Por eso salió hoy el Banco Central Europeo a comprar cualquier título, cualquier título, por eso admite que los bancos le den títulos griegos, aunque están por abajo de la calificación de inversión, o sea, la comunidad ve que es muy difícil que Grecia, Portugal e Irlanda puedan evitar una reestructuración de la deuda. Lo que está tratando de hacer es un dique de contención que cuando eso sucede no arrastre como arrastró Liman al sistema financiero mundial y genera una crisis a nivel mundial. Miguel, de estos minutos que usted planteó este caso de manera tan interesante, hay dos palabras claves que usted mencionó varias veces, la palabra deuda y la palabra gasto, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos en la Argentina con el gasto y con la deuda? Estamos con poca deuda porque nadie nos presta, tenemos 45% del PBI y estamos en una carrera demencial para hacer parecer a Grecia, Irlanda, Portugal y España, enanitos en la tasa de crecimiento del gasto. Para que usted tenga una idea de este problema mundial que generó Grecia, Grecia en los últimos 4 años aumentó 5 puntos del PBI su gasto público, Argentina 11, o sea, dos veces y algo más lo que aumentó Grecia. Argentina hoy está en un programa donde, digamos, la decisión de los hacedores de política económica es iniciar un ciclo político como si hubiera elecciones en diciembre. O sea, el presidente, el expresidente ha decidido que para evitar que intendentes y gobernadores lo abandonen o se adelanten las elecciones provinciales, ha decidido ponerle billetes en la mano de todos los argentinos. Y eso implica que Argentina va a crecer 40 y algo el gasto, van a ajustar salarios 30 y algo, vamos a emitir alrededor de 30 y Dios sabrá cuál va a ser la inversión que tengamos. O sea, la apuesta del gobierno nos ha puesto a la política económica en un ciclo político muy parecido a la campaña electoral del 2007. O sea, el objetivo básico de todo lo que se hace, desde reservas hasta el desendeudamiento provincial, entre comillas, de ayer, es todo el intento de impulsar el gasto agregado, de maximizar el consumo y de decirle a los eventuales traidores en el futuro, te voy a dar suficiente plata para que ni pensés en adelantar elecciones, ni pensés en otro candidato del PJ que no sea NK. Miguel, ¿cómo vamos con la inflación? Siendo que enero, febrero y marzo fueron meses de infección muy sostenida, he leído y he escuchado comentarios de consultoras privadas que dan cuenta de que en abril bajó. Cierto, la inflación de abril verdadera está alrededor de unos 7, probablemente eso es lo que dio Fiel, no sacó Buenos Aires City todavía su número, las 7 provincias que metodológicamente no han modificado su forma de calcular el IPC y que son creíbles, todavía no han pronunciado, no han sacado los datos de abril, pero yo diría que entre 1.6 y 1.8 la verdadera inflación de abril, claramente veníamos de un promedio... De 3 prácticamente. Claramente, el primer trimestre nos movimos a una tasa anualizada de 35%. Hace, desde el principio de abril se han estabilizado alimentos y bebidas, y claramente estamos en presencia de una inflación abril y mayo y probablemente junio sustancialmente menor a la velocidad. ¿Por qué? Bueno, porque el precio de la carne se hizo caer 15% el consumo, porque la estacionalidad que tuvimos en la segunda quincena de febrero, que fue terrible para frutas y verduras sobre todo, no se da, pero el problema que tenemos no es un problema de la lechuguita o la carne, el problema que tenemos es un gobierno que ha decidido empujar la demanda interna con todos los instrumentos a favor, o sea, con políticas fiscales de mucho mayor incremento de gasto que de ingresos, con políticas monetarias que con trucos el último trimestre que se va a cumplir, es el de junio, el programa monetario. Argentina no tiene ancla nominal, no tiene nada de donde agarrarse, en ese sentido es inexplicable. ¿Qué es ancla nominal? Bueno, mire, cuando Argentina tiene un programa monetario donde va a emitir al 18, uno sabe que independiente de política fiscal o de política monetaria, uno tiene, todos los países del mundo tienen metas de inflación, entonces usted sabe que la tasa de inflación va a ser 6 o 7 porque hay un ancla que nominaliza no más de eso. Argentina no es un país en transición, entre comillas, ha renunciado a hacer lo que hace el resto del mundo y tiene una meta monetaria, pero esa meta monetaria con el apoderamiento del Banco Central, del hacedor de política económica, hemos juntado el secretario de Hacienda, el presidente del Banco Central, que tiene el mismo nombre, de hecho, ha eliminado la posibilidad de un cumplimiento riguroso del programa monetario. Por lo tanto, hay gente que dice vamos a emitir 25% este año, hay otra gente que dice vamos a emitir 36%, hay otra que dice vamos a emitir 40%. Todos los días emitimos un poco más, o sea, la medida de festejo de ayer es, y bueno, la necesidad de financiamiento del sector público nacional van a aumentar 7 o 8 mil millones, que es la alegría de la sonrisa de los gobernadores que van a poder gastar 7 o 8 mil millones más y tener más chances de ser reelectos. Gracias.